¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¡Quempompo! ¡Quempompo! ¡Quempompo, chapatitos! ¡Quempompo! 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 ¡Quempompo esas cositas! ¡Quempompo! ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¡Quempompo! ¡Quempompo! ¡Quempompo vestidito! ¡Quempompo! 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 ¡Quempompo cochecito! ¡Quempompo! ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Se alborota y le tiene que gritar ¡Quempompo! ¡Quempompo! ¡Quempompo vestidito! ¡Quempompo! 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 ¡Quempompo chapatitos! ¡Quempompo! 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 esas cositas, ¿quién pompo? 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 ¿Quién pompo?